Las películas animadas son para todo mundo, desde niños hasta grandes. Es ahí la razón de su éxito en cines. En este video repasaremos el top de películas animadas más taquilleras de la historia. Abrimos el ranking con el lugar 11, la cinta que abre el club de los mil millones de dólares. Su topia de 2016 de Walt Disney Animation. La película dirigida y escrita por Byron Howard, Rich Moore y Jared Bush consiguió mil 5 millones de dólares a nivel global. Su taquilla doméstica fue de 341 millones y en el mercado internacional 661 millones. Su secuela llegará el 26 de noviembre de 2025, además de expandirse la saga en los parques Disney. Continuamos con otra película de 2016, Buscando a Dory, ahora de Pixar. La secuela de Buscando a Nemo, dirigida y escrita por Andrew Stanton, también superó la barrera de los mil millones de dólares. Consiguió 486 millones en la taquilla doméstica y de la internacional 538 millones. Para un total de 1025 millones de dólares en todo el mundo. Buscando a Dory fue de los primeros títulos que Disney aprovechó para generar dinero a través de la nostalgia. Se especula que próximamente Disney anuncie una tercera parte. Tal vez ahora Merlin se pierda en el océano o en un acuario. El número 9 en el top es para Illumination por Mi Villano Favorito 3 de 2017. La película dirigida por Kyle Balda, Pierre Coffin y Eric Guillon consiguió la extraordinaria cifra de 1.032 millones de dólares. En Estados Unidos y Canadá apenas recaudaron 264 millones. Pero fue gracias a la taquilla internacional de 768 millones que, una película de Mi Villano Favorito, logró superar la barrera del billón. La segunda entrega se quedó en 975 millones, ocupando el treciavo lugar de la lista. Y la cuarta entrega, a duras penas, alcanzó los 800 millones a nivel global este 2024. Pixar regresa al top con Toy Story 3 de 2010. La película dirigida por Lee Unkrich se coloca en el octavo puesto. La tercera entrega de Woody y Buzz, escrita por John Lasseter, Andrew Stanton y Lee Unkrich, consiguió a nivel global 1.068 millones de dólares. El gran regreso de Toy Story, recaudó a nivel doméstico 415 millones y a nivel internacional 1.653 millones. Toy Story repite en el séptimo puesto. La cuarta entrega, estrenada en cines en el 2019, alcanzó los 1.072 millones de dólares. La cinta dirigida por Josh Colley, recaudó a nivel doméstico 434 millones y a nivel internacional 638 millones. A pesar de las controversias, Toy Story 4 consiguió superar a su antecesora en la taquilla mundial y convertirse en la cinta más taquillera de la franquicia. ¿Se repetirá el resultado en el 2026 con Toy Story 5? Illumination regresa al top con Minions de 2015. El spin-off de Mi Villano Favorito, dirigida por Kyle Balda y Pierre Coffin, consiguió 1.157 millones de dólares a nivel global. En la taquilla doméstica, recaudó 336 millones y a nivel internacional 821 millones de dólares. Hablando de números, el punto más alto de la franquicia. Universal e Illumination ya no tuvieron el mismo éxito con su secuela, Nace un Villano, que no pudo superar la barrera del billón al recaudar a nivel global 937 millones. En el quinto puesto, se encuentra la criticada secuela de Los Increíbles, estrenada en 2018. Con la dirección y guión de Brad Bird, Pixar logró recaudar a nivel global 1.242 millones de dólares. Consiguió 608 millones de dólares a nivel doméstico y a nivel internacional 634 millones. Gracias a estos números, Pixar ya se encuentra desarrollando Los Increíbles 3 de la mano de Brad Bird. Frozen de 2013 de Walt Disney Animation consigue el cuarto puesto de la lista. La cinta, dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee, alcanzó los 1.273 millones de dólares a nivel global. En la taquilla doméstica, consiguió 400 millones de dólares y a nivel internacional unos 872 millones. Let It Go la rompió en su momento, que llevó a Frozen a ser la película animada más taquillera y el cuarto lugar histórico de todos los tiempos. Here we go. Super Mario Bros, la película de 2023, consigue el tercer puesto. La película, producida por Illumination y Nintendo y dirigida por Aaron Horvath, Michael Jelenic y Pierre Leduc, consiguió 1.361 millones de dólares a nivel global. En la taquilla doméstica, recaudó 574 millones y a nivel internacional 786 millones. Estas cifras nos aseguran una nueva amistad en Hollywood y un gran negocio para Nintendo, buscando adaptar sus grandes títulos en la gran pantalla. Zelda is coming. Frozen 2 de 2019 de Walt Disney Animation logró el segundo lugar en la lista. La secuela de Anna y Elsa consiguió a nivel global 1.451 millones de dólares. En suelo doméstico, recaudó 477 millones y a nivel internacional 974 millones. Estos números son la respuesta a la producción de una tercera y cuarta entrega de la saga. Frozen 3 llegará el 24 de noviembre de 2027 a todo el mundo. Además, Elsa, Anna, Olaf, Sven y Kristoff seguirán presentes en otros medios. Disney anunció una expansión en sus parques y un musical para Disney+. Y el primer puesto es para... Intensamente 2 de 2024. Pixar sorprendió al mundo con la secuela de Inside Out dirigida por Kelsey Mann. Recaudó en la taquilla doméstica 642 millones, en el mercado internacional 983 millones, para una taquilla global superior a los 1.625 millones de dólares. Superó ampliamente a su predecesora del 2015, que alcanzó la cifra de 850 millones de dólares. Pixar anunció la serie Dream Productions para Disney+, y Bob Iger expresó su deseo de realizar una tercera entrega. Y con esa taquilla, ¡como no! Hay un falso primer lugar. El Rey León de 2019. El remake live-action del clásico de Disney, consiguió 1.646 millones de dólares a nivel global, recaudó 543 millones en suelo doméstico, y a nivel internacional 1.102 millones. Pero esta cinta siempre ha causado un debate. ¿Es o no una película animada? Oficialmente no es una película animada debido al proceso de producción. La cinta, en un 99%, está hecha por CGI, animación por computadora ultra realista, y únicamente tiene una escena grabada en locación. ¿Ustedes qué opinan? ¿El remake live-action del Rey León de 2019 es la película animada más taquillera de toda la historia? De las 10 películas animadas más taquilleras de la historia, así quedó el top por estudios, con 5 de Pixar, 3 de Illumination Universal, y 2 de Walt Disney Animation. Sorpresivamente, ninguna película de DreamWorks, ni de Sony Pictures Animation. ¿Será que Shrek 5 y Spider-Man Beyond the Spider-Verse consigan el primer billón en solitario para su estudio? ¿Qué les pareció el top de películas animadas más taquilleras de la historia? ¿Próximo estreno de animación que pueda cruzar la barrera del billón? Muchas gracias por ver el video, si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal. Bye. Bye. Bye.